La presidenta del DIF estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, rindió su primer informe de labores, donde resaltó el apoyo alimentario, económico, legal y educativo hacia las familias vulnerables de la entidad, así mismo como iniciativas aprobadas por el Congreso del Estado, como la agilización de adopciones infantiles. Dentro de los primeros 100 días de gobierno, entregamos al Congreso local una iniciativa de reforma y adición al Código Civil y de Procedimientos Civiles con el propósito de agilizar las adopciones sin dejar de proteger a los menores. Asimismo, incrementamos en un 550% la efectividad de los juicios de pérdida de patria potestad, al concluir en tan solo 11 meses, 11 juicios con sentencia ejecutoriada. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.